y muy buenas a todos chicos y chicas de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo acerca de cómo coser tu pantalón bueno como podemos apreciar claramente este pantalón está roto obviamente uno de las bolsas traseras podemos ver que nuestra primera vez que se rompen las bolsas traseras ni ni en una ni en otra ya he cosido anteriormente pero se rompió de este lado entonces qué es lo que vamos a hacer pues nada simplemente vamos a tomar un hilo y una aguja los juntamos o bueno la pasamos el hilo por la aguja y vamos a empezar a coser todo alrededor es algo complicado más que nada porque tienes que tomar en cuenta tienes que tomar en cuenta que no puedes utilizar para todo la máquina de coser bueno si la podrías utilizar en este caso pero para mí se me hace más fácil utilizar la aguja de hilo no es una costura que realmente necesite tanto trabajo ni tanta costura simplemente se descoció por él por el uso por el paso del tiempo a ver también quiero hacer mención que cuando estés cosiendo debes de tomar podría decirse nada más la parte trasera del pantalón sin sin que la aguja tome la parte delantera del pantalón porque si no vas a terminar cosiendo ambas partes y después vas a tener que descocer las porque si no no va a poder pasar tu pie entonces debes de tener cuidado acerca de eso otro de los detalles deben ser tres costuras primero una que sería como quien dice de abajo para arriba o de arriba para abajo como lo quieras poner y luego la segunda pasada y la tercera pasada procura empezar primero de arriba para abajo para que no perdón perdón procura empezar de abajo para arriba para que después continúes poder decirse que otra vez hacia abajo y luego nuevamente hacia arriba y ya para finalizar hagas un buen nudo en esa parte ahora bien ya debes una vez hecho el el nudo el último nudo vas a coser la parte superior trata de hacerlo por capas porque porque si llegas a romper podría decir podría decirse que el hilo de la parte de hasta arriba simplemente se va a rasgar todo y todo el hilo se va a romper entonces velo haciendo por secciones trata de hacerlo lo mejor posible gracias